Errores más comunes en el cultivo de las miltoniopsis. Mi nombre es Daniel Piedraí, enfermo apasionado, creador con mis socios de alma del bote. Hoy les quiero contar acerca de las miltoniopsis, cuáles son los errores más comunes en el cultivo de las miltoniopsis, porque me da pesar que no se sepa cómo se cultiva esta bella planta tan florecedora, tan llenadora de espacios, tan espectacular. A mí me encanta. Hoy tienen que venir urgente a alma del bote. Tienen que venir. Van a haber más de mil miltoniopsis florecidas, de todos los colores, penambres, colores, formas, diseños, estructuras, tamaño de planta, inflorescencia gigantes, de todo. Aprovechen, no lo guardes, no te quedes, no te quedes sin conocer a alma del bote. Aquí les estoy mostrando unas plantas bien especiales, que parecen, no es una plantita, no. Esas tienen, cada uno tiene formas lindas, colores fuertes, formas de espectáculo. Pero les quiero decir mucho de los errores más comunes en el cultivo de las miltoniopsis, para que así les florezca. Primero, el manejo del riego, el agua. Estas plantas, yo las tengo sembradas en tamaños de partículas de siembra, no las toquen, de este tamaño. Miren, plantas pequeñas, miren los tamaños. Porque es que quiero que sepan el tamaño, porque yo les voy a decir que yo las riego por ahí unas tres veces a la semana. Obviamente en este momento tenemos un golpe de calor en Colombia impresionante. Entonces, estamos remojándole el suelo tres y cuatro veces diarias, para que haya una humedad relativa de muy, bastante, bien ideal. Yo tengo en esta planta, voy a arrancar una hojita, para que la vean. Una hojita. Y ustedes ven estas hojas, me quiero acercar, estas hojas de acordeón. También, aquí otra hoja de acordeón. ¿Por qué? Esto no puede pasar en miltoniopsis. Esta hoja de acordeón es por falta de agua. Es una planta que cuando el brote estuvo creciendo, le faltó agua. Entonces, cuando vean hojas de acordeón, en miltoniopsis, es falta de agua. Y eso no puede suceder. Cuando los brotes nuevos estén creciendo, deben tener buena comida y buena agua para que crezca. Ese es uno de los secretos más importantes. El segundo es humedad relativa. Que esté entre el 60 y el 80%. Para mí eso es de lo más valioso. Y me van a oír repetirlo. Y si ven 10 videos, seguramente hablaré de humedad relativa. Porque es muy importante el hábitat. El hábitat, el agua que tenga en suspensión este ambiente. Necesito que esté entre el 60 y el 80%. Y en la noche o en las noches, acá puede subirse hasta el 90%. Nunca, nunca. Errores más comunes. Es nunca vaya a regar en la tarde. Las plantas se remojan en la mañana. Temprano, temprano. De 6 a 8. Para que las flores duren mucho más. Para que tenga agua durante todo el día. Hacerlo bastante agua. Mucha agua. Porque estas materias tienen filtros. Miren, los filtros que tienen estas materias. Estas materias tienen filtros para que pase el agua rápidamente. Pase sin ningún problema. Porque el sustrato que les sembré hace que pase todo el agua. Entonces, echen mucha agua. Mucha agua cuando van a echar agua. No queden con poquita agua. Y echen poquita y se remojan nomás este pedazo. No. Que remojen toda la materia por dentro que se llene de agua. Porque estas plantas son uno de los errores que hay. Yo le echo abono. Y remojo un poquito. Entonces se van a llenar de sales. Las fertilizantes son sales. Y esos sales queman las raíces. Y si queman las raíces, las flores van a ser feitas. De mala calidad. Pero remojemos bastante. Dos y tres veces a la semana. La luz. La luz debe ser del 60%. Les voy a contar una incidencia. Yo, por estética de mi lugar donde tengo las panelopsis. En las miltoniopsis. Quise poner una sombra adicional. Para que se vea todo parejito. Con esta tica bonita. Pues les cuento que la estaba embarrando. Me estaba tirando en el cultivo de las miltoniopsis. Y que veníamos a tener mala calidad de las raíces. ¿Por qué? Por falta de luz. Entonces, ni mucho que queme el santo. Ni poco que no lo alume. Es una sombra del 60% de sidera. ¿Qué quiere decir del 60%? Una malla o una planta pantalla. Que no permita el paso del 60% y si pase el 40%. Otro tipo importante en los errores de panelopsis es que las materas donde se siembran las plantas deben ser materas pequeñas. Miren que mata. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sabanitos. ¡Ah, qué belleza de flor! Miren qué color tan impresionante. Seis sabanitos. En una matera que no tiene más de 10 centímetros. Nunca la pongas en materia más grande. Entre más apretada sea la materia, mejor le va a ir a la planta. Es muy importante eso. De que tú no se te vaya la mano en el exceso de materia. Yo les voy a decir una incidencia. Cuando yo comencé con este maravilloso mundo de las orquídeas a aprender de él, la estaba, no estaba, estaba cultivando más. Porque yo vengo de una formación, yo soy productor de flores de corte, de exportación. Entonces yo decía, estas personas de las orquídeas, si son amarradas, no quieren gastar. Y yo voy a empezar a centrar en materas grandes, bien amplias, para que yo así tenga unas flores bien grandes y le quiero ganar a todo el mundo. Pues no es así. Las podrí la gran mayoría. ¿Por qué son las materas que deben estar pequeñas? ¿Por qué en orquídeas se debe lograr de que al mojarse, se seque lo más rápido posible para volver a mojarse? Entonces, si yo tengo una matera pequeña, se seca rápido y vuelve a mojarse. Y cuando ese proceso de remojo, seco, remojo, seco, hace que la planta crezca mucho más. Pero si yo tengo una planta donde permanente está remojada, porque al ser una matera tan grande, en el centro de la matera nunca se seca. Entonces, las plantas se me cubrieron. Entonces, en materas pequeñas. Eso es muy importante. Entre más pequeñas, mejor. Entonces, eso, eso, eso es lo que les quería contar. Sobre cuáles son los errores más comunes en el cultivo de la miltoniosis. Lo más importante es el hábito. Lo más, eso es lo más importante. Y las materas pequeñas, sustratos pequeños. ¿Listo? Eso es muy importante. Y profundidad de la planta. Las plantas, cuando las vamos a sembrar, debe haber un brote nuevo naciendo, siempre un brote nuevo naciendo, y siempre enterrar la planta por lo menos un centímetro. Que el pseudobulbo, que es el órgano de reserva de la planta, esté enterrado mínimo un centímetro, porque por ahí es donde nacen las raíces. Y yo necesito que las raíces cojan para... Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que aprendas para que te goces este maravilloso mundo que son los miltoniosis. Vuelve a este embajador de alma del bosque. Ven al tour de alma del bosque. Vas a ver una colección de locos. Es una vaina que hay que aprovechar, porque la verdad es la creación más linda que ha hecho Dios ahí, porque te digo que es impresionante. Y no, te espero por acá. Te espero en la plataforma de alma del bosque para que aprendas cómo se cultiva este maravilloso mundo, pero a la perfección, con lujo de detalles, más de 25 clases de miltoniosis, cómo se parten, cómo se cultivan, cuándo se deben sembrar, a qué profundidad, qué tipo de sustrato, cómo se arregla el sustrato, qué tipo de materia, cuál es la ideal, cuál es la luz, cuál es la temperatura, cuál es la humedad, cada paso se riega, absolutamente todo, cómo haremos para que florezca más. Todo, todo, todo sobre miltoniosis para que te vuelvas una persona dura en el tema y lo más importante, cuando tú ves florecer una planta a la que le trabajaste, a la que aprendiste, y aprendiste y lograste estas floraciones, vas a ser una persona muy feliz. Te va a fascinar que por tu trabajo y por lo que aprendiste, logré floraciones como las que estás viendo aquí. Hasta pronto. Que estés bien. Gracias.